La reciente cirugía de columna he sido citado ilegalmente para iniciar otra vez el juicio político en mi contra. Ustedes saben que ya fui declarado no culpable de las falsas acusaciones que se me hacen. También saben que la sentencia a mi favor fue anulada por órdenes del vicepresidente Carrizo y por presiones de la magistrada María Eugenia López. Tratan de condenarme a la fuerza violando todos mis derechos y soy el único panameño que sin estar imputado es llevado a juicio también y soy el único panameño al que se le ha anulado ilegalmente una sentencia de que me declara inocente y para colmo de los colmos se me juzga dos veces por supuestos hechos que ya están prescritos. Desconocer mi incapacidad médica es otra violación a la medida cautelar de protección emitida a mi favor por el Comité de Derechos Humanos de la ONU debido a las acciones ejecutadas por el Estado y que pusieron en peligro mi salud y mi vida que quede bien claro que si insisten en violar mi incapacidad médica yo acudiré a todas las audiencias repito acudiré a todas las audiencias a pesar de que mi estado de esto pone en peligro mi estado de salud y mi vida pero hago responsable y es lo que de lo que me pueda ocurrir a las juezas del tribunal de juicio al vicepresidente Carrizo y a la magistrada María Eugenia López. La decisión abusiva de desconocer mi incapacidad médica proviene del vicepresidente Carrizo. Él asume que yo no atenderé a la situación y ha dado instrucciones que me metan preso si no asisto. Él quiere sacarme del camino político pero se va a joder a pesar de que es ilegal la situación y a pesar de los riesgos que pesan sobre mi salud y mi vida acudiré a todas las audiencias y los derrotaré en este proceso político por segunda ocasión. Muchas gracias.